Yo soy de los que creo que para cada generación Dios tiene un hombre, Dios tiene una mujer, que Él levanta. Soy de los que creo que para este tiempo Dios te ha escogido a ti, que me estás mirando, Dios me ha escogido a mí para ser portadores de su gloria. Así como en un tiempo escogió a Moisés, a Samuel, a David, a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías. Hoy el Señor te ha llamado a ti con un llamamiento específico. El Señor te ha escogido como su atalaya en tu familia, en tu trabajo, en tu sector, en la iglesia donde asiste. Nunca minimices tu llamamiento, el potencial para el cual Dios depositó en ti como una herramienta útil para ser usada en las manos del Señor. Tener un corazón para la unción tiene que ver con poder entender la humildad que debe de tener la devoción, la entrega, que debe habitar en el corazón de aquel que ha sido llamado por el Señor. El amor por las cosas que Dios ha depositado en tus manos, ese don, esa gracia, ese carisma que Dios depositó en ti para que seas un instrumento de su gracia. Muchos no han entendido su llamamiento porque minimizan la forma en la que Dios ha comenzado a trabajar con ellos. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, comenzaron en sus congregaciones, limpiando los baños de la iglesia, o visitando los hospitales, yendo a las cárceles. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, comenzaron predicándole a grupos pequeños. Luego, la unción vino en los baños de Dios, porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te pone. Sé eficiente en aquello para lo que Dios te llama. Hácelo con amor, con entrega, con pasión. Tu familia necesita un instrumento de Dios, tú eres ese instrumento. Tu sector, la iglesia donde tú te congregas, sabes, hay personas que han sido los que han llevado el avivamiento a la congregación a la que asisten. No todos los avivamiento han venido por el pastor o por el liderazgo. Hay veces que Dios ha usado a un hermano, a una hermana, a veces en el anonimato, que ha sido el que ha traído la explosión de gloria a la congregación. Porque Dios se glorifica en el vaso que él encuentra en un momento determinado, listo, dispuesto para ser usado. El enemigo siempre trata de decirte que tú no sirves para nada, que no hay un propósito en tu vida, o peor aún, que tú eres un hijo de perdición. Dile mentira a Satanás en su cara. Dile, eso es una mentira. Tú eres un mentiroso. No creo a lo que tú dices, porque a mí me crearon con un diseño. Me crearon con un propósito. Yo no soy un accidente en la tierra. Yo soy un instrumento de Dios a esta generación. Ahora bien, no te dejes engañar por el sistema, porque tú no eres parte del sistema que rige el mundo. Tú eres llamado, eres llamada, como instrumento de Dios. Ahora bien, si sabes que Dios te llamó, tres cosas quiero decirte. Primero, que tu corazón no tenga orgullo. Elimina de tu corazón el orgullo, porque Dios no trabaja con gente orgullosa. Primero, primer aspecto, no al orgullo, si a la humildad, a la mansedumbre. No te creas que por el don que tú tienes, eres superior a los demás. No, todo lo contrario. Por el don que tienes, por el llamamiento que tienes, eres el servidor de tus hermanos. Eres el instrumento que Dios ha llamado para lavar los pies de los demás, para ayudar a la gente. Entonces, elimina el orgullo. Nada de orgullo en un llamado. Primero, eres el servidor, por más que Dios te use. Cuando Dios te levanta, el día que Dios más te usa, es el día que necesitas más ir al altar de Dios, a humillarte a su presencia para reconocerlo a Él. Entiende eso siempre. Vive humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Dios te va a exaltar cuando Él lo crea conveniente. Nunca te exaltes tú. Deja que Dios sea el que lo haga. Y mientras Él lo hace, tú mantente bajo su poderosa mano. Punto número dos. Principio número dos. No albergues en tu corazón odio, ni rencor, ni reincidencia. Porque vendrán momentos donde por la unción que tú cargas, el diablo se va a levantar. Cuando el enemigo se levante, ¿a quién es que tú piensas que va a usar? Va a usar a alguien cercano. Va a usar a una persona física, tangible. Va a utilizar la boca de alguien, los pies de alguien, la mano de alguien. Entiende que tu lucha no es contra sangre ni carne. Por lo tanto, tu problema no es con ese hermano, ese amigo que se levantó contra ti. Recuerda que como tú tienes la unción, el diablo se va a levantar para querer destruirte, detenerte. Si no has madurado, podrás albergar odio, rencor, reincidencia en tu corazón. Un corazón para la unción no alberga odio, no alberga rencilla, no alberga contienda, no alberga rencor. Sino que es un corazón sano. Deja que el Señor trabaje contigo y entiende que todos los que hablan mal de ti, hablarán mal de ti por lo siguiente. Porque eres un portador de la unción. Ahora, si en un momento determinado cometes un error, confiésalo y apártate. Eso es otra cosa. Pero recuerda siempre que por lo que cargas, hay gente que te va a odiar, que hay gente que no va a querer saber de ti. Pero tu problema no es con ellos, todo lo contrario. Por esa gente tú tienes que orar, por esa gente tú tienes que velar. Hasta que el Señor los libere a aquellos que se quieran dejar liberar por el poder del Espíritu Santo. Punto número tres. No seas codicioso. El que tiene un corazón para la unción no es codicioso. Hay mucha gente que ha perdido la unción por la codicia. Porque creen que el tener la unción es sinónimo de dinero, de recursos. Te diré algo. La unción es para servir a los otros, nunca para servirse a ti mismo. Apréndete eso de memoria. Si Dios lo que te tiene es caminando a pie, gózate caminando a pie. Por lo menos tiene los pies para caminar. Si Dios te dio una bicicleta, gózate en tu bicicleta. Si Dios te dio un motor, gózate en tu motor. Si Dios te dio un carrito, gózate en tu carrito. Pero adora a Dios y sirve a Dios con lo que Dios te ha dado. No seas codicioso de ganancias deshonestas. Hay mucha gente que ha pervertido la unción buscando dinero, buscando recursos. Hay predicadores que llegan a una congregación con un grupo de sobres y los riegan los sobres. Hermano, deposite una ofrenda en este sobre para llorar, para llorar por las peticiones que usted va a poner ahí. Usted no tiene que darme una ofrenda para llorar. Entienda eso, predicador. A usted no hay que darle una ofrenda para usted orar. Usted tiene que orar porque tiene que orar. Y tiene que orar por la gente porque a eso lo llamó Dios. ¿Cómo es eso que ponga aquí una petición con una ofrenda? ¿Dónde dice eso la Biblia? No está. Entonces no sea codicioso. Por eso, ore. Que el día que Dios quiera bendecirlo, que él sea que lo bendiga. Que el día que él quiera tocar a una persona para que venga y le siembre una ofrenda, que sea él que lo toque. Deje la manipulación. Que por eso muchas veces estamos careciendo de verdadera unción en los altares. Porque hay mucha manipulación. Y la manipulación no es de un corazón para la unción. Baje fuerte, ¿verdad? Pero es necesario. Hay muchos manipuladores. Hay muchos obreros fraudulentos. Entonces, no seas codicioso. Mira, estos tres puntos que te estoy dando son esenciales. Porque están en el corazón de aquellos que aman a Dios y que están dispuestos para hacer la voluntad del Señor. Déjese de estar pidiendo dinero para ir a predicar. Eso no nos enseñó Cristo. Si Cristo no lo practicó, entonces ¿por qué tú lo practicas? No lo practicaron los discípulos. No lo practicaron los apóstoles. Entonces, ¿por qué lo practicas tú? Porque eres codicioso. Deja la codicia. Quien te habla, tiene 28 años predicando a Jesucristo. Y ¿sabes una cosa? Nunca le he solicitado una ofrenda a nadie para ir a predicar. Recibo lo que la gente ponga en su corazón para darme. Lo que Dios determine. No ando detrás de los recursos de una congregación. Es más para tu información, son muchas las ofrendas que he dejado en los altares. Son muchos los mensajes que he predicado y no he aceptado la ofrenda que se me ha dado en un momento determinado. Porque ¿por qué sentido en mi corazón no aceptarla? No prediques por ofrenda. Predica por amor a Cristo. No predica a Cristo por necesidad. Que yo necesito comer y por ello yo tengo que salir a predicar. Esa no es la actitud del verdadero hombre de Dios. Para eso hay trabajos seculares. Para cubrir nuestras necesidades económicas. Pero a Cristo se predica y se enseña por amor. Si te dieron una ofrenda, bien. Si no te la dieron, bien también. Predique a Cristo y haga la obra de Cristo. Porque a esa gente a la que Dios se está buscando para usarla. Hay un predicador que recientemente partió con el Señor. El profeta Tibi Joshua. Tibi Joshua cuando iba a dar cruzadas. Sembraba las cruzadas. El hombre de esta generación más usado en milagros. Que impactó a muchos hombres de Dios. Y a muchas mujeres de Dios. Que muchos hombres de Dios. Comenzaron a vivir una atmósfera de milagros. Por los videos. Y las cruzadas que veían de este hombre de Dios. Más sin embargo, él vino a la República Dominicana. Y no se llevó un peso de la República Dominicana. Él vino con su dinero. Sembró la cruzada. Y se fue. Cuántos milagros fueron hechos en nuestro país. A tal manera que hasta el diablo se turbó. Y los medios de comunicación quisieron hacer escarnio de lo que Dios había hecho. Pero era imposible. Porque los milagros estaban ahí. Los testimonios estaban ahí de lo que Dios había hecho. Veamos. ¿Tú crees que Dios te use para la unción? Bota la codicia. No tengas un corazón rencoroso. No tengas envidia. Sirve al Señor. Con amor y compasión. En esta mañana. Este desayunando con Jesús está poderoso. Déjame tu comentario. Dale like al video. Quiero saber de ti. Antes de irme. Mucha gente no ve milagros. Porque le falta el corazón correcto. Mucha gente tiene que mirar hacia arriba. Y ver a Cristo. Quien está sentado a la diestra del Dios Padre. Y darle toda la gloria y toda la honra. Que Él se merece. Cuando lo hagas. Te darás cuenta. De que Dios va a comenzar a usarte. Porque tu corazón. Está listo. Para la unción. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y te recuerdo. Ningún guerrero. Que quiere victoria. Sale de su casa. Sin orar. Y si Dios te ha ministrado hoy. ¿Qué haces? Que no te has suscrito al canal. Suscríbete. Y ayúdanos. A seguir predicando a Cristo. Compartiendo. Este video. Que sé que es necesario. Para esta generación. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!